Es el día en que te cante Estoy enamorado de ti No puedo estar ni un momento Sin pensar que tú eres Lo vacío que existe en mi vida Día y noche estás en mi mente Siempre estoy soñando de ti Tu lindo rostro de niña me hace enloquecer Porque tú eres la tienda como yo Juntos caminando Será mi sueño ideal Que yo sé que te voy a apoyar Porque no ves a alguien que engañaba Quiero ofresarte Para que sepas mi amor De lo que siento por ti Mi linda, mi linda Día y noche estás en mi mente Siempre estoy soñando de ti Tu lindo rostro de niña me hace enloquecer Porque tú eres a quien campo yo Juntos caminando Será mi sueño ideal Yo siempre te he de amar Porque no ves a alguien que engañaba Quiero confesarte Para que sepas mi amor De lo que siento por ti Mi linda, mi linda Mi linda